Música En este no, en el segundo, ¿no? Joder, ¿cómo se sabe? Es que mírate, es que está todo lleno de agua ahí Ahí hay un agujero, ¿eh? Mira, donde está al lado de esto, hay un agujero Están extrañando barro, ¿no? Claro, es que de eso Del parque, es verdad Y ahí bajamos al río, ¿eh? ¿Y el río cómo estará? Aquí no pasamos ¡Ahí va! ¡Ese coche! ¡Está hundido! Sí, claro Ahí va, esto lo tengo fotografía Digo que... Ya, 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 ya Cuando quieras, abro la ventana, ¿eh? Abre ya Ay, la ventana... De aquí te quiero, yo no sé viele que no os washan Bengalos de $B. Tampai así suceso Están aquí, Lettake Ahí están, ahora vía vista Enchin se me hicieron